A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde se aprecian los momentos en los que un convoy de vehículos tripulados por integrantes del grupo Scorpion, huyen despavoridos de un enfrentamiento contra elementos de la Marina Armada de México, en Matamoros-Tamaulipas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron este lunes, cuando elementos de la Marina desplegaron un operativo para capturar a José Alberto García Vilano, alias La Quena, cuyos escoltas al verse descubiertos, abrieron fuego contra las fuerzas del orden. Lo anterior provocó un fuerte enfrentamiento a balazos, el cual dejó un saldo de cuatro delincuentes abatidos, entre ellos José Sánchez García, alias El Cachetes, o Escorpión 5, uno de los cabecillas del grupo Scorpion. Finalmente, versiones indican que durante las últimas horas, elementos de las fuerzas especiales de la Marina Armada de México, estarían arribando a Matamoros, para acercar a José Alberto García Vilano, alias La Quena, o Ciclón 19, líder del grupo Scorpion.